de hecho me da 31.25 y sigue subiendo lo cual está bien poco a poco y listo o sea le han pillado un territorio aquí y ahora han tenido salida al mar madre mía y es que están aguantando lo que no está escrito y nosotros mientras ahí diciendo venga pues nosotros aquí a poquito a poco vamos teniendo bueno si este este ya está casi 95% ya tiene artillería encima de nivel 3 o sea va bien servido en algunos sitios en algunos sitios ya van bien servidos es que claro si va a 33 33 esto esto se va a llenar rápido la cosa va a ser una vez terminado aquí ponerse con los con lo de antiaéreo que el antiaéreo bueno como veis improbete antiaéreo mejora la defensa mejora mucho el hard attack y todo eso que me aburren estos me dan ganas de invadirles ya pero pero claro por otro quiero tener los suministros bien a punto porque sé que luego va a ser estrictamente necesario eso para lograrlo y aquí ahora pues hay que ponerle así esto hay que ponerse también y eso 18 con 29 37 con 48 y esto va a seguir subiendo lo cual va a hacer que divisiones aquí vayan bien de hecho aquí mira nos salen dos y es que están casi hechas o sea 93 una y otra 95 y eso va a ser a medida que tal se van a ir poniendo y por eso nos piden más trenes por un lado para suministros y por otro para para que le llegue bien todo y desgraciadamente yo tenía ganas de bueno voy a intentar aguantar un poco más pero simplemente por eso porque quiero a ver si ya king termina y lo guay sería y bonito que supiéramos si nos van a atacar o no eso sería lo guay y nada pues eso igualmente la producción que estamos teniendo aquí es enorme de hecho suele que ver que aquí y ya todavía no lo tenemos mejorado y ya nos sale que en principio destrozaremos aquí o sea es para tenerlo en cuenta muy en cuenta igualmente eso en tema de suministros ahora por los trenes lo ves no se nos pone azulito por el tema de los trenes aunque hay sitios claramente que uff a ver lo guay sería hacerlo lo de u grave ¿no? y demás pero si lo que quiero hacer sobre todo también es mejorar esto pero es eso yo sé que poco a poco vamos a poder ir disponiéndolo 41 con 32 al día si es que es lo que os digo se va a notar muchísimo esto como siga esto así China no va a tener una oportunidad contra mí de hecho quiero ver China cuánto militar tiene 347 bueno tiene más que yo eso si es que algo a tener en cuenta aunque bueno tiene yo lo tengo full infantería ellos no sé bueno también es cierto hostia 9 millones es que quiero que me ataquen tío pero si aquí van a aguantar y tal a lo mejor me interesa me interesa darle caña de hecho no sé si puedo ver la guerra que tienen de hecho debería salirme pero bueno es que no me sale tío a ver China con quien está en guerra solo con este claro y este no estará en guerra con más peña bueno con Corea y tal vale pues lo veis vale 1,5 millones brutal brutal bueno hay que vayan muriendo y listo yo es lo que os digo de hecho quería esperar y ver qué va sucediendo pero si no quieren morir pues no quieren morir o sea es que no no puedo hacer nada hay que dargan a 30 improbete anti-air ahora se va a mejorar cogera de ahí de los fusiles y esto producción está bien está con los rocket tiraremos con estos chicos aquí voy a poner pues vamos a 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 y nada que vaya subiendo 28, 30 10, 45 irá subiendo más supongo 45, 38 al día pues eso a ver que podemos ir haciendo pero la verdad es que yo confío yo confío, encima para aguantar esto va a ser buenísimo lo único es lo que os digo esto habrá que meterle ahora que de hecho lo voy a poner ya ya para tenerlo a mano para el próximo vídeo que es ah, espérate no tienen conexión directa aquí para que le lleguen los mejores suministros posibles y por haber que le lleguen a tener pues eso y hay que ahora se vaya subiendo y lo que voy a hacer es bajar las bombas atómicas ya que estrictamente no va a ser necesarias de momento mientras que las infraestructuras tener ahí unos buenos suministros sí que los veo necesarios el resto yo creo que sí le voy a dar caña creo que sí le voy a dar caña más a no perder tanto eso y vamos a ver el tema de fighters voy a tener que meterme aunque bueno lo bueno de los aviones es que no es acero y de hecho esto bueno tampoco es que tengamos mucho pero no le van enviando los suministros eso nos va señalando a cada uno que lo necesite y nada pues venga va pues continuo quería terminar el episodio cuanto antes pero nada vamos a dejar este episodio más para los suministros eso con el fin último de ya disponer de todo ello y tirar voy a, es que lo ideal sería ponernos con los aviones así que nada lo que voy a hacer es reservarlos para acá es que jolín uno de acero solo vale ya tenemos para bomba atómica y nada eso ahí que vaya construyéndose las fábricas que faltan y eso ahora por las carreteras que lo vamos a necesitar vamos a ver esto nacional revolucionario por fin y ahora habrá que ver si nos van a hacer casus belli o no y este sale un hit un nable to move to provee de endalone is bad bueno igualmente es eso como os he dicho estamos ahora que va a ser lo siguiente de hecho lo de ponerse con las infraestructuras para tener también el antiaéreo más potente por dios quiero saber si me van a atacar o no me van a atacar lo de la restauración manchulán cambia un poco por lo que veo China United a ver es que tiene todo el sentido que me vayan a atacar pero claro si ahora tengo mejores unidades ahí está el problema o sea no república helénica capitula mal para los rusos ahí vamos a ir teniendo fábricas en reserva y con la misma pues luego ya lo recompondremos todo ahora mismo lo que necesitamos es la artillería esto para defender va a ser tela o sea yo creo que ahí se puede darse un buen planteamiento el sultanato de Egipto es que Alemania se está haciendo tocho parece que no pero a mí me preocuparía encima mitad África no ha explotado cosa que para una partida así puede ser hasta negativa ya el antiaéreo ha bajado de 10.000 o sea la necesidad me refiero el que si va a ser más es la la artillería la artillería así que vamos a necesitar 82 si se van a ir haciendo ya y a ver y a ver que podemos hacer que podemos hacer esto va a ser esperar y atacar o no sé encima Alemania digo Alemania España de regalo se une a Alemania es que si es que me lo ponen a huevo me lo ponen a huevo encima Gil Robles sería José María Gil Robles pues eso 57 al día pues nada si es que es eso eso ya es cuestión de que vayan suministrando y tal de hecho aquí lo veis nos van indicando dice mira una de avance tal dos aquí tres a no sé dónde lo veis y se va se va llevando American Operative o sea encima Estados Unidos me investiga de regalo ¿qué es eso? esto es simplemente para tener una unidad rota bueno una unidad unas unidades rotas que yo creo que vencerán a todo el que pase por el medio ¿no? artillería está ya casi 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 vale company 45 esto todavía no podemos así que lo ideal sería ponernos con esto me interesa es que me interesa la guerra es que también es cierto que es eso es que por un lado digo quiero esperar para obtener los recursos pero claro me apetece también atacar lo veis hay 165 va llegando los suministros se van enviando 4 no sé dónde 2 ahí o sea lo veis 18 de infantil equipement ahora por supongo que es por desgaste igualmente también esta construcción es importante que se vayan haciendo o sea estas de aquí que de hecho esta será la principal ahora mismo que es eso para que tenga 5 5 los rails por lo tanto mira ahí ya llega a 20 y ahí lo veis se va repartiendo 20-20-20 porque también estas las hemos metido ahí una subida y aquí nos sale que nosotros aquí tenemos en parte esa de 2 y la de 1 la tienen ellos lo veis ha mejorado tal ahora es como si fuera 4 y cuando llegue de 5 35 y así y eso cada vez más reparto cada vez más de todo lo bueno también está que las infraestructuras se hacen rápido eso es lo positivo las infraestructuras se hacen rápido y eso a medida pues eso se va construyendo pues pasamos siguiente y así 3 3 3 3 es este 3 vale es mucho hacer la verdad pero bueno como tenemos lo de construcción esto se va a notar y lo bueno está de que eso nos pedirán a cambio más trenes cosa que lo veis cada vez aumentan más pero nosotros tenemos ya reserva y demás y luego disminuirá yo creo que suele ser más por el tema ese de que a medida van suministrando más cosillas que fija 25 avanzar hostia de golpe ahí ya 25 yo creo que a este paso ya habrá algunos que culminen de golpe no, 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 no no, 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 60, vale Nada, si es que esto ya Es que también los suministros de artillería que le hemos metido Tela Y no me atacan, no me atacan Pero bueno, yo lo que voy a hacer es lo siguiente Este episodio lo que estoy haciendo es sobre todo construir ahora las carreteras Con el fin de que luego llegue ahí de 5, estén bien de acero y todo eso Para que luego eso le llegue a todas partes Sobre todo aquí, que nos pone 18 Ahora mismo necesitamos todos los suministros posibles Y nada, pues eso, 61 A ver si se va pudiendo hacer Mira, aquí ya lo es Ya lo tenemos, el de 5 Pero claro, como aquí hay de 4 Pues como que no llega Es que por ejemplo aquí nos sale Que no aguantarían Y yo creo que es culpa de lo de los suministros Y lo que mola es eso Como está subiendo mucho los La producción Bueno, estáis viendo, ¿no? De que van llegando De golpe, ¿no? O sea, dicen 9 aquí, 9 aquí 10, tal Venga, más, más Dale más Y cosas así Lo malo es eso De que ya no puedo subir más la producción A menos que sea construyendo más fábricas militares Cosa que en cierta manera Tampoco nos sirve por el tema de los recursos Y el interés que tengo es en atacarles Pero claro No puedo Es que no puedo enviarles O sea, no hay forma Porque ninguno de estos me Me permite lo de Lothar A menos Es que luego dice Menos 200, tal Dice que voy half Klymouth No me van a dejar A menos que tengamos una lucha común Cosa que no Pues eso Pues nada Eso ya es El próximo episodio O incluso este Porque me estoy planteando El atacar ya Pero es que es eso Pero también hay que tener en cuenta Que aquí hay Hay mucho que construir ¿No? Ahí 10, 5, 12 A ver si ahí se está construyendo bien Y de hecho le llega a 20 Por lo tanto Significa que por lo menos Uno ha mejorado Mi problema es este Ya os lo digo Y encima se nota que está llegando Cada vez más suministro Porque sube ¿No? 3, 10 30 Tal Vale User Y eso A ver si podemos Cada vez disponer de más Y todo eso A ver ¿Por qué se está haciendo ahora mismo? Este de aquí Esto de aquí Y Y el de aquí Y luego También habrá que ponerse No sé A ver Quiero verlo El de A ver que me pierdo Este no sé dónde estará Pero bueno Nada Que se vayan haciendo Y ya está Ante todo es eso Tener buena infraestructura Y Y eso Que le lleven bien los suministros Sobre todo de la capital Porque es lo importante ¿No? Que le lleven los suministros De la capital Y aquí lo bueno es que le llegan bien Aunque bueno Hay un Hay ese pequeñito detalle Pero no sé Si meterle Fijaos lo que os digo Si meterle Aquí un Un este Para que así Va teniendo suministros Y también no le pase nada Que es lo que me preocupa Yo creo que le llegue todo bien Todo bien a estos Mira que Si Lo voy a hacer Lo voy a hacer Ahí Le metemos Y prioridad Y nada Hay que se vaya haciendo Y listo Poco a poco Y encima para colmo Se han hecho aquí Yo creo que será este El que ha terminado Que le era de uno Y hasta ahora está O este de aquí puede ser De hecho fijaos Es que no sale ahí de cinco Y nada Ahora es eso A medida Vayan mejorando Estos subirán a veinte Y cuando suba este a veinticinco Si este se ha terminado Pues irá a veinticinco Y así Irá subiendo cada vez más Pero eso Como os he dicho La clave está En la línea de suministro Porque podemos tener Un ejercitazo De la leche Que como no esté bien suministrado Estamos perdidos Por eso hay que darle Caña No Aquí no necesito Si acaso es eso Ya de tanques Vamos a ponernos De hecho con el modern chasis Cuando podamos Y vamos a ponernos Con el tema De la De los motores Y todo eso Y nada Pues eso Hay suministros Que Mira lo ves Ya veinticinco Esto ya está Culminándose Uno Sube a treinta Y luego Cuando te mide Treinta y cinco Pues Deciden no atacarme Yo creo que es porque Le hemos metido Más caña a esto O que somos más poderosos En cuyo caso Ya os lo digo Creo que para el siguiente episodio Nos vamos a poner a atacarle Yo creo que sí Lo único A ver Es que quiero culminar Ciertas construcciones Para que por lo menos Aquí Esto ya se ponga Más azulón Lo ves Treinta y cinco Aquí ya veinte Aquí llega ya veinte Por ello Pues va bastante bien Yo diría un poquillo más Ahí Creo que es este El que El que es así De cinco Lo ves Lo ves Es ahí Las líneas De acero A más Mejoras Pues más Se ve así De Toque a cero Y contra menos Este mejorado Pues Pues más así Como un tono cobrizo Os dais cuenta Y luego Lo veis va mejorando Se mete hierro A lo mejor así Y tal Yo creo que es más Como de madera O algo por el estilo Con a lo mejor De cobre Las líneas Y tal Y por eso Y tal Y luego le mete ahí De acero Inoxidable Porque vamos Es un brillo Bastante Bastante Irreal En mi opinión A menos claro Que no esté usado Que si no está usado Pues ahí Pues si puede coger Ese color Y aquí eso Hay mucho que hacer Aquí ahora Ya tiene suministro Por lo tanto Le llega bien Y lo bueno Está de que Ya estamos a nada Antiaéreo Ya está casi Y lo mismo Un poco La Lo que es Lo de Los designers De hecho Le voy a meter Le voy a meter El que falta Acompañía de ingenieros Que vamos a ver Si nada Teníamos Teníamos Bien Bien Se pone Amarillo No sé por qué Pero bueno Nada Estarán bailando ahí Los numeritos Pues nada Eso La construcción Ahí que vaya Bien haciéndose Y eso Es que tengo ganas De atacar Os lo digo Verdad Tengo muchas Ganas Muchas Muchas Ganas Ahí el Toe with artillery Toe with anti-air Nada Esto Esto está muy bien Lo veis Lo que os decía Lo que os decía Lo que os decía No mentía No mentía No mentía No mentía Vale Espérate Esto sí que los voy a dejar Ahí Pero como lo sabía Pero esto Esto sí que Esto sí que los Quiero Estos Estos Sí quiero que avancen Más que nada Porque yo sé que aquí No va a haber problema El problema va a ser Los king Los king van a ser El problema Están en Heart No Heart Este Y aquí Y eso A defender ahora Mientras Aquí Vamos Vamos Va a ser Defender por todo Alto A ver Cuanto Cuanto Contra Cuanto Ahí Ya están Yendo La clave Es eso Ahora Defender Que Se maten Lo cual Bueno Aquí Estamos Por Sin Kian Pero porque Con Sin Kian Ya os lo dije Con Sin Kian Quiero Avanzar Eso Aquí Hay que Defenderse Vamos a pillar Este ¿Qué es eso? Aquí no tenemos Los hominismos Es que si lo Tuviéramos Qué problema No Quiero eliminarlo Para recuperar Un poco No Quiero que Resistan Simplemente Resistan Pero me Duele haber Perdiado Esas unidades Igualmente Se lo voy a Le voy a Dar Resistan Nada, esto avanzamos. El problema es esto, más... Hostia, me han cortado la línea de suministro. Mal asunto. Igualmente, admito que sí. Todavía tenemos ahí para que le llegue, pero... Por lo menos. Igualmente, esto lo dejaremos para el próximo episodio. ¿Qué pasará? Lo veremos en el próximo vídeo. Cuidado, chavales, y nos vemos en el próximo vídeo. Deos volt. ¡Gracias!